Muy buena, muy buenas tardes mi gente, aquí estoy preparada para hacer una receta, voy a hacer unos tacos de frijoles dorados en el comal sin aceite, aquí tengo ya frijoles fritos, tengo salsa matcha, queso rallado mexicano, cilantro, una docena de tortillas, y tomate, voy a hacer estos tacos dorados en el comal, así voy a hacer mis tacos, y luego los voy a poner en el comal, también con su salsita matcha, Bueno ahí están dorándose nuestros tacos, los que están muy brillositos es porque tienen la salsa matcha, y la salsa matcha tiene tacha de aceite, Pero no les puse a todos a salsa porque aquí a todos, no todos quieren comer con chile, así nos están quedando nuestros tacos dorados en el comal, Nuestros tacos dorados en el comal ya estuvieron, ya vamos a sacarlos, así nos quedaron nuestros tacos dorados en el comal, ya están listos para emplatar y para cenar, Bueno mi gente linda, así nos quedaron nuestros tacos dorados en el comal, los vamos a condimentar con más queso, y chile verde perón, y tomate, Vamos a disfrutarlos con un vaso de jugo de, de cranberry, la mitad de, medio vaso de jugo, y medio vaso de agua, para diluir la, la azúcar, Muchísimas gracias mi gente, que Dios me los bendiga y hasta pronto.